El accidente de tránsito de esta semana que cobró la vida de un motociclista en Palmares de Pérez Celedón contabilizó a la víctima 53 en carreteras de la región Brunca en 2022, superando a esta altura la cifra de 2021 que era 34 fallecidos. Ya llevamos 19 muertos más que el año anterior en estas mismas fechas. Muy lamentable, porque como lo dice usted, ya estadísticamente para nosotros son cifras alarmantes y eso significa o se refleja en dolor para las familias de acá de la zona, del cantón. La dinámica de esos accidentes fatales se desglosa en 24 con motociclistas involucrados, 14 atropellos y 15 otro tipo de accidentes. Lamentablemente, de hecho, dentro de la estadística tenemos que son 24 motociclistas, de los 53 muertos que llevamos al día de hoy son 24, y todavía para alarmarnos más de esos 24, las edades correctas, una edad productiva entre los 20 y 40 años son la mayoría o el alto porcentaje que tenemos en el tema de mortalidad. Un dato que llama la atención es que de los 53 fallecidos en accidentes de tránsito en la zona sur en 2022, 16 estaban sin licencia, 15 de ellos eran motociclistas. Si la ciudadanía no responde a este llamado que se les ha hecho por parte de ustedes en varios trabajos que han hecho y de parte nuestra a la hora de estar haciendo controles y demás, no vamos a hacer nada. Ahorita estamos apostando a ver la posibilidad de que tengamos algunos espacios en los depósitos para empezar a echar un poco más duro el tema de motociclismo, más estrictos. Se está valorando hacer controles en puntos donde tenemos la mayor cantidad de mortalidad, por lo menos para en estos últimos meses, que es donde nos dieron la posibilidad de esos espacios, tratar de disminuir el tema de mortalidad. Será allí ver si es alguna de las opciones que podemos manejar. Las autoridades están alertas para el cierre del año cuando el movimiento aumenta y los accidentes pueden cobrar más vidas en esta parte del país, que ocupa en este momento el quinto lugar a nivel nacional. El consumo de alcohol, que no mezclemos el tema de la conducción con el alcohol. Recordemos que ahorita por las condiciones climatológicas se está dando una situación que hay de repente lluvias, especialmente en el cantón de acá, de la región Brunca. Entonces, a la hora del frenado van a haber camiones que han estado pasando durante todo el año, va a haber líquidos que han desprendido esos vehículos y se mezcla con la lluvia, entonces es un factor de que se vuelve la vía un poco resbaladiza. La cifra de fallecidos durante octubre tuvo un aumento importante por las cinco personas que perdieron la vida en los accidentes que se presentaron en Cajón de Boruca. La cifra de fallecidos en Cajón de Boruca